Amigos, el Instituto Nacional de la Vivienda inició la construcción de una vivienda, un agricultor que vive en un árbol en condiciones paupérrimas junto a toda su familia y desde hace muchos años. Lo conocimos a través de una historia que hizo Junior Cavada en Cotuí y desde que se publicó el INVI comenzó a cambiarle la vida a esta familia. Junior Acosta con nuestra buena nueva de hoy. Después de presentar por Telenoticias en la emisión estelar con Roberto Cavada la triste historia de la humilde vivienda de Emiliano Gálvez Adames, alias Emilianito quien vive a 35 pies de altura encima de un árbol y las condiciones inhumanas de la familia que vivía en la casa construida de madera y a punto de colapsar ubicada en la comunidad La Gaveta, desertó los pomos en Cotuí donde residían Juan Rosario Mejía Víctor junto a su esposa y sus cinco hijos menores de edad. El Instituto Nacional de la Vivienda inició la construcción a vapor de ambos hogares. Muy agradecido, me siento bien contento porque ya están trabajando haciendo mi casa que es lo que yo quería porque según yo no tenía casa le pedí a Danilo Medina para que me hiciera mi casa y a Limbe también para que me ayudara y me están ayudando. Quiero que el presidente cuando haga mi casa le diga que yo no puedo trabajar que me ponga algo que sea para mi comida. Muy orgulloso, muy alegre. Gracias le doy a Junior Acosta por el reporte y a Roberto Cavada le di mucho amor a ese reporte. ¿Y qué tiempo tenía usted esperando que se construyera su casa? Yo tenía como 10 años, una cosa así pero gracias a Dios y al INDI que están, y al gobierno a Danilo Medina que la están construyendo. El otro del empleo y quedará desamparado por sus familiares obligó a este agricultor a improvisar esta morada encima de este árbol y las condiciones en las que vivía esta humilde familia eran escandalosamente deplorables. ¿Qué tiempo estará edificada esta vivienda? Mediado en menos de un mes porque los materiales están llegando rápido gracias a Mario Bané Acosta director del INDI que es presidente Medina. Desde el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez para Telenoticias Junior Acosta. Qué buena, qué buena noticia, nuestra buena nueva de hoy. Qué bien utilizar el periodismo como canal de solución para que instituciones del Estado lleguen, lleguen poco a poco a solucionar los problemas y necesidades de nuestra población. Enhorabuena, enhorabuena y le daremos seguimiento a este trabajo del INDI en estas dos familias en Cotuí. Nos vamos, nos vamos porque hay más noticias y noticias súper importantes. Vámonos al tiempo. Hay preocupación también con el dengue. El dengue en nuestro país. Siguen llegando personas con síntomas a los hospitales. Preocupación en Jaina. Será en la hora cero de Telenoticias. Telenoticias.